Muchas cosas han tenido que cambiar en este país para que una mujer de 29 años, que era conocida por ser abogada laboralista, sea hoy la presidenta de las Cortes de Aragón. Creo que desde el día de hoy las Cortes de Aragón se parecen más a las aragonesas y a los aragoneses y estoy convencido que Violeta va a contribuir a que los aragoneses tengan unas Cortes mucho más cercanas a la ciudadanía. Creo que si algo hemos aprendido en estos meses de experiencia parlamentaria es que el Parlamento no nos puede hacer olvidar la calle y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la calle. Gracias.